Derechito al vicio somos RSCine y en esta ocasión especial todavía recuperándonos del resfriado todavía yéndonos hacia el camino del día del mercenario nos encontramos en este nuevo versus de cartas en este nuevo versus donde veremos cuáles son las mejores cartas las cartas de fortnite deluxe que salieron recientemente que tienen las cartas de la colección 13 al 23 o esta colección de cartas de fortnite doble de los estuches 3 y 4 temporada 9 que nos encontramos recientemente fue el destino el que nos cruzó en este combate en esta confrontación de cartas de fortnite y ustedes son los que decidirán en los comentarios cuáles son las mejores ahora sí vayamos derechito al vicio pero antes que nada queremos agradecer a todos nuestros fanáticos a todos nuestros fanáticos que nos piden saludos semana tras semana vamos a dejar acá un cartel debajo de quienes son los saludados de esta semana y ahora sí veamos quiénes son quién es el auspiciante de esta semana antes que nada queremos agradecer nuevamente a nuestros amigos de flash condor porque nos regalaron este hermoso peluchín que lo puedes conseguir en la página de flash kiosco punto com punto ar con un pequeño descuento para nuestros amigos de RSCine un 7% descuento en los peluches y en los personalizadores de mochilas tenemos acá nuestro pequeño Deadpool así que por el código RDSCine y obtener ese descuento hasta el 31 de julio ahora mismo y ahora sí vayamos derechito al vicio pero quiénes son los auspiciantes de esta semana claro que sí tenemos el auspicio de las obleas nut turrones de malí que son más blanditos que el caramelo son más blanditos y baratos porque están dos por uno en nuestro Farmacity más cercano ahora sí con cual quieren comenzar ya hemos visto varios sobres de la colección de fortnite deluxe que vienen con cartas holográficas y tenemos este misterioso fortnite de colección doble también para ver de la temporada número 9 así que vamos a empezar por nuestros conocidos nuestros amiguetes de las cartas de fortnite de flash gondor que bueno te pueden salir cualquiera en modo holográfico cualquiera y lo mejor de todo es que en sus cajas van a encontrarse cuatro tipos de cajas distintas cuatro tipos de grupetes en cajas para que compres no sólo uno sino varios más y bueno veamos 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 son cinco cartas por sobre y arrancamos con the price blaster el blaster brillante que tiene un estilo muy copado muy rosáceo muy muy flúor se puede decir con 865 puntos de ataque seguido por es el party trooper es un trooper pero bien fiestero con 800 puntos de ataque y lo mejor es que ambos son hermanos de puño ambos son tipo puños para jugar al piedra papel o tijera seguido por nuestra diet bris es como una brisa muerta significa en inglés con 840 puntos de resistencia viva la resistencia dirían los franceses pero bueno también es tipo puño son tres hermanos de tipo puño me encanta tiene 840 de resistencia y por fin la primera brillante de esta noche la primera brillante de esta tanda tiene 910 puntos de ataque y es la glombone y está buenísimo tiene una capucha de serpiente y un pelo flor como si fuese como si fuese caramelo flipa me encanta seguido por y lo tenemos acá a la dark vanguard y miren lo que tiene la copa de la dark vanguard que es la carta número 2347 en la colección aquí tiene el fondo dorado me gusta ese efecto brillante tenemos este brillo también aunque le gusta más las brillantes o las doradas 930 ataque muy buen sobre un buen sobre vamos a dejar por acá no está brillante al lado de nuestro pequeño de pulpe luchón y vamos por nada nada la carta de bueno vamos a hacer una y uno y vamos a o vamos a ver estas vamos a ver primero las de fortnite y después las de fortnite así que no las con no la vamos a complicar o hacer fortnite y después más fortnite y después de este vídeo más fortnite así que dejanos abajo en tu comentario cuál es la carta fortnite que te gustó más del sobre fortnite y cuál es la carta fortnite que te gustó más de este sobre fortnite no 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 y ya arrancamos con una quimera mira la cara de quimera es que la cara de tu directora es la cara de tu directora al ver que estuviste faltando muchas clases para ver fortnite pero bueno tiene 910 puntos de resistencia está copado es bien alienígena sido por el gb chimpansky con carita de chimpancé está copado me gusta su estilo me gusta su estilo bien extraterrestre bien espacial con 900 puntos de tecnología espacial seguido por la tenemos acá la hash a la silenciosa hash una albina bien asesina con 945 puntos de tecnología seguido del dark man war acá la tenemos este nueva la dark man war pero sin el efecto dorado del fondo como eran pueden conseguir la carta entonces con sus efectos normales con efecto dorado o holográfico bastante copado y por último tenemos el ala delta o un este es el ala delta big wind star wars chicos está buenísimo al fondo con el color flúor le queda re bien y tiene 780 puntos de tecnología me gustan las cartas star wars no sé cómo decírselas pero bueno es un buster bastante equilibrado me gustaron sus personajes el chip así más que nada el hash también pero no es brillante claro que no pero son muy buenas me gusta la colección de esta tanda de la de luz ahora sí vamos a abrir uno guapo que nos encontramos por acá y tenemos uno dos tres cuatro cinco cartitas como debe ser y arrancamos con una máscara bien bien de bronce está copado con 960 puntos de ataque muy fuerte y también son hermanos de la legión del puño ambos son de la logia del puño seguido por a mirar la tenemos a pen y la tenemos a una de las primeras cartas que teníamos de la colección 1 es tipo tijereta y tiene 910 puntos de tecnología me gusta el fondo flúor está buenísimo pero si peri con un buen punto de tecnología seguido por la tenemos a dar johnson y johnson que te hicieron te volviste emo estás escuchando a 189 de nuevo estás escuchando a linkin pan y estás escuchando a green day otra vez como los viejos tiempos con 955 puntos de resistencia el johnson oscuro seguido de ustedes sabían que había un johnson oscuro que lo habían visto pero es buenísimo vamos por mira este tiene el fondo dorado me gusta me gusta cómo queda el efecto y es la mochila manta la mochila manta tiene 875 puntos de tecnología y está buenísimo para meterse al agua directamente está muy copado está muy copado es como una calavera táctica entonces tenemos una carta acá dorada y tenemos al johnson oscuro y a la peli reforzada vamos por otros sobres y tomás a ver este ya es el tercero este es el cuarto si este es el cuarto este es el cuarto hasta ahora díganme chicos cómo va viniendo esta apertura este unboxing de sobres de fortnite deluxe vamos a leer sus comentarios y vamos a ver cómo va a ser la de la colección doble fortnite que nos encontramos ahí lo abrimos y tenemos cinco cartas nuevamente a veces hay cuatro veces hay seis pero bueno acá tenemos al hop scotch hop scotch ahí con capuchín no sé si es de conejo no sé si es de perro pero es muy lindo tapando su cara y tiene 920 puntos de ataque y este tipo tijereta seguido de la red willow que tipo palmas con 940 puntos de ataque bien gótica y misteriosa me encanta seguido por mirá lo tenemos al es el batman pero este no es un batón cualquiera es el batman cero este batman se parece al batman de nolan se parece al batman del cine está tremendo tipo tijereta también y mira tiene 960 puntos de tecnología me gusta me gusta el traje súper realista que tiene este batman es re táctico está buenísimo el deber afectar me encanta porque reforzado repoderoso pero éste está mortal wow me encanta me encanta me encanta totalmente va por el siguiente a la tenemos a poison iv y espera un segundo el batman es el 2.194 de la colección poison ivy es el 2.621 hay como 500 cartas de por medio personal del mismo universo de gotham poison ivy tiene 845 puntos de ataque y su beso puede controlar a cualquier humano masculino creo que también en las bestias puede controlar los con su beso su beso lleno de feromonas de vegetales y por último tenemos a el pico pink es un pico rosado pero poderoso con 220 puntos de ataque está bastante copado bastante liviano para llevar pero bueno es un sobre interesante ven no no tiene holográficas pero son personajes rigorosos el batman la poison ivy pero bueno entonces de esta tanda de cartas tuvimos varias copadas varias doradas varias que no tenemos eso es lo que más me encanta son muchas que no tenemos y tenemos nada una brillante que sabemos que a los chicos les encanta coleccionarlas y cambiarlas ahora sí ustedes el veredicto es de ustedes cuál es la mejor colección de esta tanda de este versus cuáles son sus cartas favoritas vamos a echarle un vistazo a la segunda parte a las cartas de la colección doble estuches 34 de la temporada 9 vamos a ver que éstas tienen acá el sello de epic games a ver también es industria argentina y veamos por lo que hemos detrás se vendía el estuche de la colección de cada mezcla de la temporada 9 bastante copadillo en algún momento vamos a conseguir alguno de estos porque esto realmente no lo encontramos en ninguna parte así que me recuerdo sorprendido y dije bueno vamos a echarle un vistazo vamos a ver vamos a hacer que los chicos vean vamos a ver que los chicos vean qué onda qué tan copadas son y que está refuerte está más fuerte que pilla de pitbull está más fuerte que bueno no voy a hacer más chiste de que tan fuerte es pero sí difícil de abrir y tenemos la primera carta es un cole que veamos es doble tipo tijereta un tipo palma cómo es eso cómo es que tiene tres tipos de pie de la tijera pero bueno es la carta 283 desde la colección tiene puntos de ataque 300 tecnología 215 defensa 120 y abajo también tiene un valor total bueno bueno sólo que no entiendo por qué de las tres las dos tijeras pero bueno tenemos acá la carta de technique technique que la muestra de cuerpo completo me gusta eso y tiene 401 puntos de tecnología seguimos por la carta del squad leader también lo tenemos ahí está copado que de fondo tiene un cuadrado como si fuese una puerta lo malo es que ya no puedes hacer puertas en el pornet pero bueno tiene 400 puntos de ataques y es palma palmas y puños como será luego pero bueno después a ver si tiene reglas después tenemos al sub commander que el sub commander bueno tiene la misma pose pero tiene otro estilo tiene 400 puntos de tecnología tan común con la misma pose y por último la última carta que estaba dada vuelta es el hombre el hombre que tiene 560 puntos de ataque wow bueno se puede decir que el hombre es la mejor carta de este este boster de este sobre dejanos en tus comentarios cuál es la mejor de este sobrecito ahora vamos por el siguiente vamos a abrirlo la abrimos de adelante porque detrás está muy difícil y veamos cuando lo abrimos con hiper fuerza y nos encontramos recuerden que todavía estamos resfriados chicos todavía no tenemos toda la fuerza del mercenario fuera es un rabbit rider rabbit rider con 410 puntos de tecnología y es palma 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 triple palmas me hubiese gustado que le quitaron las palmas pero bueno o sea tantos en la imagen solo uno está bien es la carta 376 de la colección seguido de acá está la vuelta el molde el dijo aún que está bastante bueno con 610 puntos de ataque a ya es más fuerte que el rabbit rider y es puño tijera tijera pero bueno es la carta 311 de la colección seguido del mismo el mismo que tiene cada la carita de rinoceronte metalizado tiene 500 puntos de ataque un poco más débil que el moltejón seguido de la malis la malis tiene 612 puntos de tecnología y es tijera tijera palma por favor que hay un mío cómo se juega lo de las tijeras palmas acá y tiene mirar cuatro millones 115 mil 203 puntos de valor la última carta es la chopper de cuerpo completo que mira no de cuerpo medio no sería cuerpo completo pero tiene 339 puntos de tecnología entonces veamos hasta ahora en estas cartas tenemos las cartas que son las que te muestran en la cara las que te muestran el cuerpo y bueno estas serían las cosas si ese serían los dos tipos si por ahora son así y vamos por el último sobrecito de esta tanda lo abrimos con toda la fuerza que podemos chicos ayudan nos ayudan nos vamos a ver y juntos podemos abrirlo y si lo abrimos y tenemos para nada la buscar era con 310 puntos de defensa en la carta 307 y lo tenemos ahí como una pirata una pirata de los siete mares seguido por el shaman con 421 puntos de tecnología seguido por night witch la bruja de la noche completamente oscura con 440 puntos de defensa seguido por la carta de la muerte malquiria la muerte malquiria tiene 620 está bastante buena me pregunto me pregunto en qué colección podemos conseguir la muerte malquiria de las cartas de fortnite de flashbondor así vamos a ver si la podemos conseguir y si sale bien sería genial pero bueno muerte malquiria entonces en la 310 de esta colección y la última carta es la naranja un ey 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 trauper recuerden que en inglés la se pronuncia ey ey y tiene 208 puntos de tecnología bueno acá me gustó la muerte malquiria netwitch jamán de esta copada pero bueno veamos entonces echemosle un vistazo a las cartas de este tipo que tenemos acá el diseño ahí las tenemos en cuarco completo si no tenemos las del rostro y tenemos los puntajes bastante bastante grandes en la pantalla y tres tipos de piedra papel o tijeras no sé por qué tres que es una especie de bingo pero bueno me copan para este realista me copa los personajes pero no ocupo que estén los tres puntajes y el cuerpo haciendo la misma pose bueno aunque acá lo tenemos a nuestro amiguete bueno su comentarnos tenemos a obel al menos dando la espalda pero bueno veamos 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 el verito es de ustedes cuál crees que fueron los personajes más copados de este un box y cuáles crees que estarían copados de conseguir en el otro universo porque juro que van a ver cartas que van a aparecer en ambos en ambas colecciones y cuál tiene el mejor diseño hasta ahora el diseño con las cartas brillantes me encantan las de las gondor encima tiene a batman así que estas son mis favoritas y estás capaz hay algunos personajes que nos gustaron que ojalá no salieran en la otra colección por si somos rs cine después de experimentos bastante raro nos vamos derechito al vicio muchas gracias por seguirnos muchas gracias por escribirnos y nos vemos próximamente en otro vídeo yéndonos acá siempre con un rey derechito al vicio no no y no 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 ni ¡Gracias!